Estuvimos con Lisette hace un par de meses atrás, cuando se estaba remodelando esta casa, que ustedes ven que quedó a primer nivel, y yo no había venido en el funcionamiento, por eso que es importante hoy día, me invitó Lisette, ya que estamos en pleno funcionamiento, esto hace ya más de un mes y medio, es muy moderna, es una clínica que no tiene que inmediar absolutamente nada, las clínicas privadas que uno conoce en otros lugares, de hecho estábamos revisando acá, y estoy muy contento, sin la imagen puede salir, aquí hay perritos en recuperación, cierto que han sido operados, pero además no están en cualquier sala, aquí las jabras son temperadas, por lo tanto aquí cuando dejan un perrito callejero u otra persona, está bien cuidado, o está con la temperatura, vamos a visitar la sala también de regulación de los gatitos, tenemos cuatro profesionales que están a disposición, en el caso operan todos los perros callejeros o gatos que alguien denuncia gratuitamente, que es una clínica municipal a disposición de la ciudadanía. Esta es la segunda habitación o la segunda clínica veterinaria donde hemos mejorado las instalaciones para darle la mejor atención a los animales, a la fecha ya llevamos operados y sobre todo castrados y esterilizados perros y gatos cerca de 8.700 animales, hay que decir que nosotros estamos operando todos los días del año, no hemos parado ni en vacaciones, ni durante la pandemia que también se estuvo trabajando, por eso este número tan alto de esterilizaciones, considerando que es solo recurso municipal y acá en estas instalaciones se generan las esterilizaciones, las desparasitaciones, operativos varios que tenemos como calendarizados y además atenciones primarias que son estas emergencias o urgencias que suceden en los espacios públicos y sobre todo las atenciones que están calendarizadas para esterilizaciones se realizan en la oficina de medio ambiente en el departamento de la oficina, acá no se atiende al público, por lo tanto los últimos martes de cada mes entregamos 50 cupos para esterilización, la persona se inscribe en la oficina y posteriormente se llama a la persona para que venga en la fecha que se le indica a hacer su intervención de la mascota, ya sea gato o perro. Tenemos procedimientos todas las semanas como esterilizaciones de 5 a 6 animales diarios, donde los días martes y miércoles tenemos asistencia para los animalitos que son de agrupaciones, son 5 agrupaciones con las que trabajamos y ahí podemos darle cupos para todos y ellas se encargan del área más animalitos de calle. En general acá tenemos asistencias primarias como consultas veterinarias, tenemos terreno, vamos a desparasitaciones, instalación de microchips como operativos ya que se realizan constantemente, además tenemos el área de fiscalización donde vamos a ver el tema de tenencia responsable, las denuncias por maltrato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!